Y por eso les agradecemos que ustedes estén aquí y les agradecemos que piensen qué quieren para Euskadi a partir del 21 de abril. Nosotros queremos abrir las puertas y las ventanas de Euskadi, porque estamos convencidos que esta tierra puede dar mucho más de sí. Y queremos decirles que en otros lugares de España hay más competitividad, más inversión extranjera, más empleo, más incremento del PIB y menos paro. Y en Euskadi, lamentablemente, en los últimos años no es la primera ni con mucho en la bajada del paro o en el incremento del PIB. Lamentablemente ya no lo es. No creo que ideologías como las nacionalistas, especialmente las de Bildu, sean las ideologías que al País Vasco le interesan. Cerrar Euskadi a la convivencia no es inteligente. Cerrar Euskadi al resto de España y al resto de Europa no produce actividad económica. Y una sociedad menos plural es una sociedad menos rica, menos abierta. Y un modelo de mirarse al ombligo es un modelo fracasado. Por eso los europeos nos dimos cuenta ya hace décadas que teníamos que crear un territorio con un mercado, con una moneda, con un pasaporte y con un banco central. Y eso se llama Unión Europea. Y parcelar dentro de los Estados a cada uno de ellos es lo contrario de avanzar hacia la Europa y la Unión Europea. Unión Europea. Unión Europea.